La centralidad de Medellín se embellece, empezando con los edificios gubernamentales como el del Consejo y la Alcaldía. ¿Pero en qué consiste esta estrategia? Desde la agencia APP nos lo explican. En el centro administrativo distrital lo que estamos buscando es terminar de hacer un polo turístico en las noches de Medellín. Que la ciudadanía de Medellín, los visitantes extranjeros, visiten el centro administrativo distrital y vean en la pantalla un escenario de fotografías, un escenario, como dicen ahora los jóvenes, instagramiable, donde se concentran alrededor del centro administrativo distrital las personas y conozcan no solo la intervención que se ha hecho, sino lo que hay detrás. El centro administrativo distrital es arquitectónicamente espectacular. La plaza, los edificios, la distribución. Entonces es un atractivo para que los ciudadanos de Medellín nos conectemos con nuestro centro administrativo distrital por la riqueza arquitectónica que contraen y los turistas extranjeros además visiten el mismo centro administrativo distrital. Y lo empecemos a ver no como un edificio cotidiano por donde pasamos diariamente, sino que además lo veamos con esa riqueza arquitectónica y esa riqueza histórica como ese bien de interés cultural que es en la ciudad. La agencia APP ha iniciado unas intervenciones. La primera de ellas fue el edificio La Naviera, que está ubicado en la 1 de mayo con Palacet. Es un edificio de una importancia histórica para la ciudad muy grande y es de una importancia arquitectónica a raíz de la iluminación que estamos esperando cerrar todo el... arquitectónicamente cerrar el entorno alrededor de la Plaza Botero. La misma iluminación o una iluminación igual arquitectónica que se hizo en La Naviera se hizo en el Hotel Nutibara, que es uno de nuestros grandes edificios patrimoniales y también quedó espectacular. Siguen el Museo de Antioquia, que ya estamos iniciando las labores civiles para esa iluminación, y el edificio Gutenberg, que es el edificio que queda contiguo al Museo de Antioquia. Plaza Mayor, en fin, otra serie de intervenciones de edificios representativos de la ciudad. Esperamos hacer una estrategia de luz para darle vida a estas edificaciones, a nuestro patrimonio construido en la noche y que la gente los visite en la noche, se tomen fotos con él y se vuelvan sitios turísticos como ya lo son de día en la noche a partir de esta estrategia de iluminación urbanística en toda la ciudad. De la misma manera, la intervención en edificios de interés patrimonial o de función activa pública también han sido embellecidos con grandes jardines verticales, caso del Centro Administrativo Distrital en la Alcaldía, en el Consejo de la Ciudad y en la sede del área metropolitana. De la misma forma se hicieron intervenciones en barrios y corredores especiales de ciudad con arte urbano. Embellecer el espacio público es apropiarse de él para el disfrute de los ciudadanos y el atractivo turístico que ya hace parte de nuestra ciudad. Porque el Consejo somos tú y yo.